¿Y qué tal te va? Quédate el diario Ya te han hecho encarnado Tu felicidad Si tenía precios Marioneta del Inferio Lena de Iterial Que es la que han pasado Nos invaden los manjaros Lo dices en Roma Paladina Así te quedas más tranquilo Esa es la verdad Aunque te haga polvo Reconocerás que eres Sincronización Andrea Oroz Gracias.